Una sesión extraordinaria en la cual tenemos cuatro temas en el cual el más importante, todos tienen su importancia pero el más importante es una declaración en contra de este llamado a sesión extraordinaria por parte de la legislatura para el tratamiento de la zonificación. Posteriormente tenemos una declaración también en la cual pedimos el tratamiento por la presentación de la diputada Aguilera acerca de la ley de emergencia educativa. Otra declaración para la extensión del subsidio al gas residencial que vence a nivel nacional a partir del último día hábil del mes de marzo para que se pueda extender y podamos continuar con ese beneficio por lo menos los que estamos más afectados en la zona cordillera por el tema de las temperaturas. Y como bien decías vos recién, el tema de este llamado a moratoria o beneficios para deudas hasta el 31 de diciembre del 2020 de todos aquellos, no solamente comerciantes, sino de todos aquellos contribuyentes que no han podido llevar a cabo su pago de distintas tasas, impuestos y inclusive algunas múltiples. ¿A ver qué es el proyecto de rechazo a la minería? En realidad, en principio, rechazo a la comunicatoria de sesión extraordinaria es o tiene, digamos, una expresión un poco más profunda, si se quiere, en torno al tema. A ver, este Consejo Deliberante desde el año 2003 a la fecha se ha expresado año a año con respecto a las distintas situaciones que se han llevado a cabo con respecto al intento de avanzar con los distintos emprendimientos y tiene que ver más que nada con este llamado a sesión extraordinaria en tiempo récord sin haber habido quizás una discusión más profunda de la situación. Nosotros nos expresamos desde el Consejo Deliberante como vecinos de Esquel con respecto a la situación que, ya te digo, desde el 2003 en adelante se ha llevado a cabo.